Hace unos días se vienen haciendo una suerte de mentiras y usando al pueblo, a la clase trabajadora, pretendiendo engañar de que estamos sacando un proyecto de ley que va a perjudicar a los mismos por el tema de la tercerización. Mentira. Ese decreto supremo que sacó el Ministerio de Trabajo, el 001, perjudicaba a los trabajadores. Les negaba la posibilidad a muchas empresas de poder usar este servicio. En el Perú existen 1.565 empresas formales que dan servicios de tercerización. 240.000 quedarían desempleados. Basta de manipular, basta de engañar. Con lo que quiso hacer el Ministerio de Trabajo fue dejarlos sin empleo. Nosotros vamos a normarlos para que ustedes tengan todos los derechos que se merecen.